Bueno, hola a todos pequeños manatíes, espero que estén muy bien. Y les traigo el tráiler y el póster de Wandavision. Salió hace poco. Un tráiler, digamos que te cuento un poco de qué va a ir la serie. Pero como acá tenemos en Cosmic Book News lo que es la sinopsis oficial. Me gustó este artículo, es cortito. Y mucha gente decía, ¿de qué va a tratar esto? Porque por un lado no es, digamos, un producto tradicional. O sea, no lo ves y decís, ¿qué es esto? Parece múltiples realidades. Lo cual va muy en línea con los poderes de Wanda. Lo cual está bárbaro. Parece una especie de adaptación de House of M, muy libremente. Y podría funcionar bastante bien. Mucho easter egg. Que, bueno, yo creo que está bien. Bueno, lo ven acá. El traje original de Vision. Está el traje original de Wanda. Esto será en Halloween, supongo. Y, bueno, dice que, como se especuló, parece que Falcon and the Winter Soldier se ha retrasado. Y no se lanzará antes de WandaVision, ya que todavía se tiene mucho por filmar. Pero WandaVision, próximamente en Disney Plus, la nueva y cautivadora serie de Marvel Studios. WandaVision está protagonizada por Elizabeth Olsen, Paul Bettany. Y marca la primera serie de Marvel Studios que se transmite exclusivamente en Disney Plus. La descripción del avance dice, La serie es una mezcla de televisión clásica y el universo cinematográfico de Marvel, en lo que Wanda, Maximoff y Vision, dos seres superpoderosos que ven vidas suburbanas idealizadas, comienzan a sospechar que todo no es lo que parece. El tráiler presenta lo que parece ser la bruja escarlata creando una especie de realidad de bolsillo alternativa donde devuelve a Vision a la vida, ya que al final de Avengers Infinity War, Thanos mató a Vision para obtener la piedra de la mente. Sin embargo, como se ve en Endgame, Scarlet Witch se soltó sobre Thanos casi acabando con la vida del gran titán, lo que muestra el verdadero poder que tiene Scarlet Witch. Eso era Wanda Loca. El tema con Wanda Loca es que no está desarrollado. Yo creo que esta serie va a ser para desarrollar la caída de la locura de Wanda. Pero no sé si va a funcionar. Si usan la serie para desarrollarlo, podría funcionar. Esta es una serie que a lo que no se sabe mucho cómo lo va a tratar, supongo que para crear expectativa, pero es realmente complicado. Porque el que no conoce la casa de los M o House of M, va a decir esto por qué me hacen Loca a Wanda. O sea, no sé. Pongan en los comentarios ustedes qué les parece. Si no lo conocen, si a ustedes les funcionaría. En realidad la pregunta sería esa. Recientemente vi a Kevin Feige confirmar que Scarlet Witch es el personaje más poderoso, lo cual es cierto, no sé si es el más poderoso, pero es uno de los, el más poderoso del MSU es Sentry. Eso dicho por el mismo Stan Lee, que era un esquizofrénico. Técnicamente lo termina matando Thor por un, digamos, un juramento que le hace que si él tenía un alter ego maligno que es poseído en un momento por, digamos, esa otra identidad y, bueno, tiene que matarlo Thor por la promesa que le había hecho. Como dijo Feige, bueno, creo que es interesante si miras Endgame o Wanda Máximo fue a matar a Thanos. Si no lo hubiera hecho desesperadamente, eso es más, bueno, que estaba asustado, sí, pero ese era el momento para haber dejado que Scarlet Witch lo matara. Que no había estado en la pelea con Thanos. O sea, eso hubiese sido, eso sí hubiese sido empoderante. O sea, Disney tiene esas cosas. Quiere un personaje femenino fuerte y cuando lo tiene hace lo que hizo en Endgame para sacrificar a Iron Man. En lugar de dejar a Scarlet Witch que lo partiera. ¿Por qué? ¿Por qué Feige? Bueno, el tema es este. Esto va a salir. Se ve bastante bien el tráiler, realmente. No hay mucha cosa. No hay mucha cosa realmente. No he visto grandes cosas como para decir, wow, realmente estoy con un hype que no puedo más. Pero, bueno, algún easter egg, alguna cosa. Esto me recordaba mucho a Hechizada. No sé si se acuerdan de aquella serie de los 60. Tiene un poco de eso, ¿no? El tema de las cosas volando. No sé si está por acá. Acá es como que se raya un poco el disco. Entonces, si se da cuenta el otro, bueno, ¿qué pasa acá? No sé cómo va a funcionar el formato. A mí lo que me asusta un poco es este formato de mezclar los 60 con Wanda. Supongo que van a ser algo más divertido. Esto de acá, por ejemplo, es muy de Hechizada. Lo de los efectos prácticos. Me parece bien. O sea, me parece un proyecto interesante. Esta sería la mala de turno. Pero hay una parte. Aparentemente aparecería Mónica Rambeau. Hay gente que dice que es Mónica Rambeau, ¿no? Pero acá filtraron la supuesta villana que sería esta. No sé. Ponele. Y esta de acá, en teoría, es Mónica Rambeau. ¿Eso significa que Brie Larson, chau chau, adiós, quizás mañana te convoquemos para hacer algo más? O, por el contrario, este es un personaje totalmente distinto. No tengo ni idea. Hay gente que asegura, jura sobre la Biblia, que acá estamos en la presencia de Mónica Rambeau. No voy a entrar en eso porque no tengo ni pálida idea. Sinceramente, sí es. A ver si puedo encontrar ahí. Para acá. Esta sería, en teoría, Mónica Rambeau era la capitana Marvel. Habría que ver. Podría ser. Y, bueno, el tema con las realidades es también algo como lo que pasa con DC. Vos podés meter todas las realidades que quieras. Técnicamente podés mezclarlas como quieras. Teniendo a Doctor Strange y teniendo a Scarlet Witch, podés meter hasta variaciones de personajes. Pero, había que ver. Podrían estar tratando de abrir un poco la caja para ahí. No creo, pero la posibilidad está. Y si plantean que Mónica Rambeau la traen de un universo alterno, están jugando full DC. Están yendo full DC para tener dos capitanas Marvel. Una no es suficiente, entonces traemos a dos. No sé. La verdad que ni idea. Habrá la gente que le pareció, más que nada. No vamos directo a la gente. Si realmente colma las expectativas. Que creo que eso es lo más importante. Dice, no esperaba esto, pero no es desagradable. Parece que podría ser una de las series de televisión más singulares. Sí, va a ser singular. Eso seguro. Yo creo que, por un lado, mejor, porque es como tratar de refrescar. El problema es lo que hay adentro, pero eso, cuando salga, habrá que ver. No hay guerra en WandaVision. Sonríe espeluznantemente. Creemos un tráiler que confundirá a todos los fans. Comprensible que tengas un gran día. Los youtubers dicen, mil millones de detalles que te perdiste en el tráiler de WandaVision. Ok, esto tiene sentido. Y estoy a punto de explicar por qué Wanda lo perdió. Estoy realmente confundido. El tráiler termina todo con fusión visible. Quería ver el rango de likes y dislikes antes que nada. Cosa que me había olvidado. Porque yo considero... No, pero tiene unos... Metió 8 millones 680 mil. A ver si lo puedo mover un poquito más para acá. Y quiero que... Ahí. Buen tráiler. Sí. Buena visión. Tiene un 5% más o menos de interacción. Que bueno, está bastante bien. 456 mil likes. O sea, muy buen... Digamos... Una buena relación de like y dislike. De lo que más se ve en Marvel, realmente. Porque cuando sacaron lo de los cómics, nadie lo veía. Así que, bien. Por ahí, podemos decir que es bastante bien. Estoy realmente confundido. Bueno. ¿Qué más tenemos acá? Para las personas que están confundidas, Wanda se vuelve loca por la muerte de Vision y crea una realidad alternativa en la que ambos viven juntos felices para siempre. Hombre, no. Wanda crea una realidad a nivel mundial en donde empieza a liquidar a todos los mutantes, pero empieza a perder todos los poderes. Y es algo macro. No es un universo de bolsillo. O sea, a ese nivel son los poderes de Wanda. En el cual la casa de M es la que gobierna el mundo. En la casa de M hablamos Magneto, etc. Y compañías, su hermano. Es todo un lío. Y sus hijos. Es una... Si no han leído ese cómic, leanlo. Es uno de los cómics más épicos que hay. Te muestran el poder de Wanda y el estado mental de Wanda, en realidad. Cómo está deteriorado. Pero claro, hay un... Para llegar a ese punto, Wanda pasó por un montón de cosas. Entonces, lo que yo tengo miedo es que se salten toda esa cantidad de cosas que se saltó, que le pasó a Wanda. Y que sea tipo una escena... Perdí a visión, me volví loca y creí. Y ahora soy una loca psicótica. Y después voy a ser otra princesa Disney. Eso es lo que tengo miedo. Porque Wanda es un personaje que termina muy roto. Y después de eso termina más roto. Entonces, yo me gustaría saber cómo lo va a tratar Disney. Y eso es lo que le tengo miedo a Disney. Pero pongan en la caja de comentarios ustedes qué les parecería. Somos veneno. Piedra de la realidad. Existe Wanda. Estoy a punto de poner fin a esta carrera de rocas. Y sí, en realidad Wanda es una piedra de la realidad. Creo que fue entonces cuando Thanos los desintegró. Y estábamos ausentes del mundo físico durante cinco años. Y eso por alguna razón, debido a uno de sus poderes, supongo. Bueno, acá dicen que seguramente es en esos cinco años en donde Wanda y Visión fueron, digamos, a dos. O sea, Visión estaba muerto y Wanda estaba en algún lado. Santo Cielo sabía que esto iba a suceder, pero no me lo esperaba en absoluto. Es una idea tan original para Marvel. No puedo esperar a ver mucho más de mi pareja de superhéroes favorita. Sí, no sé si era tan favorita Wanda y Visión en cómic. Pero era así una extraña. Una pareja extraña. Lo que pasa es que Visión está nerfiado. Visión, a mí no me parece el Visión del cómic. Pero es bueno ver la pareja de Wanda y Visión. Acá dice, yo, que está contento y las personas que leen los cómics que están más contentas. Creo que va a haber de todo en el que lee los cómics. Me parece que va a haber un poco de todo. Va a haber gente que va a decir, bueno, a ver cómo, que va a estar esperanzada. Y va a haber gente que va a decir, uh, a ver esto, cómo lo desarrollamos. No creo que Wanda llegue al nivel de psicosis del cómic. No creo que la lleven ahí. Ojalá, ojalá que sí, pero no lo creo. No creo que Disney lleve a ese punto. Lo tuvo en Endgame y no quiso cruzar esa línea. Y ese era el punto para haber dicho, acá Wanda se deschaveta del todo. Eso hubiese dado muy buen pie para lo que vamos a ver en esta serie. Esta serie me da la impresión que no va a ser tan oscura como debería. Pero capaz que eso es bueno. Va a llegar a más gente, ¿no? No creo que le guste a mucha gente ver a Wanda en un estado de antihéroe total o de villana. No, porque creo que Wanda debería ser un antihéroe en toda regla. Tanto por su trasfondo, por ser hija de quién es, como por, digamos, todo lo que es capaz de hacer. Da para muchos juegos, más como antihéroína que como heroína al uso. Creo que ese fue el camino que tomó Marvel en el cómic. Dijo, bueno, vamos a mostrar que si se enloquece esta mujer puede reventar todo Dios. Y bueno, no sé. Los dejo, pongan ustedes en la caja de comentarios qué les parece. Si les gustó este tráiler, sobre todo. Yo creo que ese es el tema, ¿no? Si les gustó. Si lo están esperando. ¿Y cuáles son sus expectativas? Porque básicamente esto trata de expectativa. Y después lo que nos entreguen. Así que dejen todas sus expectativas para esta serie. Y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto y muchas gracias.